Vídeo click con el grupo, pa'l lado, es un tema de ellos, dice Se llama que te vaya bien Dice Tengo una gracia para que nos des, aunque estén muy tristes, ya no lloraré Tú eres felicitas con él, era mi amigo, pues ya no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Aunque más dulciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, era rico de ver Arriba y sabor Música 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 Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré de darte con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más preciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más preciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Hay el tema, que te vaya bien, el aplauso bonito, señor